hola chicas como están bienvenido una vez más al canal muchas gracias por estar aquí nuevamente y en el día de hoy como pudieron ver en el título luego estar mostrando la receta de fondue de chocolate en un blog le mostré que había comprado este recipiente para hacer fondue así que me dijeron que querían ver cuando yo hiciera la receta así que les traigo la receta la decoración así para un día como súper romántico así que si te gustan estos tipos de vídeos no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y también de compartirlo con todas tus amigas así que sin más nada que decirle vamos a comenzar con el vídeo y ahora sí chicas vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener un recipiente con agua luego de eso vamos a esbir la mitad de un limón y luego de eso lo vamos a comenzar a agregar lo que son las manzanas yo en este caso le quite toda la cáscara pero si quieren también la pueden dejar la vamos a lavar muy bien lo vamos a dejar ahí un momentico y eso es para que la manzana se mantenga con ese colorcito blanco y no se pongan así como media oscura ahora en otro recipiente vamos a tener agua vamos a agregar la mitad de un limón y después de esto vamos a estar lavando lo que van a hacer las fresas después la vamos a poner en un plato con una servilleta para que escurra bien lo que es el agua y la vamos a dejar un momentico y aquí en este plato tengo lo que es durazno y peras esas son frutas enlatadas ustedes tienen naturales todavía va a ser muchísimo mejor pero voy a estar utilizando este plato que lo compré en la tienda del dólar ustedes saben solamente por un dólar y me encantó así que voy a estar agregando las peras también voy a estar agregando lo que es el durazno y me encantó muchísimo es súper fácil aquí como presentar todo así que me gustó muchísimo ya tengo las fresas que la dejé escurriendo un buen tiempo en servilleta así y la estoy poniendo con dos tenedores siento que así es como más delicado y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo las manzanas y ustedes van a ver que lo estaba poniendo en este ladito pero luego lo voy a poner en lo que es junto con las peras pues aquí quiero agregar lo que el malvadisco así que miren ya aquí lo puso junto con las peras y aquí voy a estar agregando malvadisco eso es una combinación riquísima y para el centro entonces voy a estar utilizando esta galleta que saben súper rica miren lo voy a estar poniendo por aquí miren también tiene esta galleta que es de canela y a mí me encanta sabe súper rico entonces miren voy a la partir por la mitad y puse unas cuantas ahí en los laditos y ahora sí chicas vamos a comenzar con lo que es el fondue de chocolate y déjenme mostrarles este es el chocolate que voy a estar utilizando este yo lo compré en walmart súper económico este es semi dulce así que sabe súper rico y la leche o la crema que voy a estar utilizando es esta por usted puede utilizar cualquier crema de su preferencia y por aquí ya tengo déjenme mostrarles lo que es el recipiente para hacer fondo en este recipiente en el mismo yo lo hice aquí quizá debía hacerlo en una parte y después pasarlo a este pero bueno yo para ahorrarme tiempo lo hice en este y agregue funda y media pero realmente solamente con una funda de más que suficiente y aquí en este momento ya yo le había llevado al microondas por un minuto y quedó exactamente igual así que lo voy a llevar nuevamente al microondas y le di dos minutos y miren cómo quedó aquí entonces lleva tres minutos el chocolate entonces en este momento es que yo le voy a estar agregando lo que es la crema lo voy a estar meneando nuevamente muy bien y después lo llevo al microondas por dos minutos más y entonces ya el chocolate entonces queda con la consistencia que debería ser en lo que el chocolate está en el microondas pues yo estoy aquí prendiendo lo que es la velita yo le puse tres velitas al recipiente donde va ahí el chocolate pero realmente con una sola velita era más que suficiente pues es solamente para mantener el chocolate un poquito caliente pero después que ese chocolate se derrite la mezcla no se vuelve a secar así que para que lo tengan en cuenta este mi recomendación con una sola velita es más que suficiente le voy a poner es todo así como vino y después le voy a poner el chocolate encima y ahora le voy a estar mostrando cuál es la consistencia como debería quedar el chocolate miren esta es la consistencia quedó súper rico al final entonces fueron cinco minutos no todo del golpe sino que primero un minuto después le di dos minutos y luego le cuando le agregué la crema le di dos minutos más así que fueron un total de cinco minutos y me quedo con esa consistencia y no se secó y al otro día todavía tiene consistencia exactamente igual como le están viendo aquí ahora lo voy a estar mostrando como decoré absolutamente todo y yo lo hice de esta manera para darle una idea si ustedes quieren hacer como algo así romántico para su pareja su novio su esposo cualquier persona también eso es súper chulo si tienen una actividad de amigas es chulísimo me encanta pues lo que hice fue lo siguiente puse esa tercera lista con esa bandeja de madera puse mi bandeja de frutas y galletas el fondo de chocolate y unas florecitas y debajo tengo unas lucecitas de navidad más adelante le voy a estar mostrando cómo se ve absolutamente toda la sala porque aprendí muchas velitas para que se vea romántico eso es en el caso de que ustedes lo quieran hacer para su pareja y por aquí déjenme mostrarles la consistencia que tiene el fondo de chocolate miren aquí con el malvadisco se ve súper lindo y ahora vamos a chequearlo con la fresa esta combinación de fresa de chocolate déjenme contarles que esto es demasiado rico así que me encantó muchísimo y por aquí entonces les dejo como hice toda la decoración chau y así chicas se ve ya totalmente decorado con las luces apagadas para que vean qué bonito se ve a mí me encantó cómo quedó la decoración se ve bellísimo entonces como sentadito en el mueble como se ve por ahí con una musiquita y por supuesto que todo esto no puede faltar lo que es el vino por aquí ya le estoy mostrando miren me compré esa botella que está bellísima entonces puse las dos copitas ahí entonces me encantó muchísimo cómo quedó y bueno chicas y eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado si fue así me encantaría que por favor me regalarás un like de que te suscribiera al canal y que también pudieras compartirlo con todas tus amigas así que sin más nada que decir las quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!